Usted ve como se mejora No te atrevas No te atrevas No te atrevas Golpe sin te quitan el golpe Golpe sin te quitan el golpe Golpe sin te quitan el golpe Coge esto, coge esto Coge esto, coge esto No, quiero que lo pongas Si no lo pongas te lo pido Si no lo pongas te lo pido Espérate Jimmy, espérate que ahí te dice que no llega Jajajaja